Y la verdad estaría perjudicando a todos, a todos los trabajadores, a los estudiantes. Qué mal, la verdad. Bueno, ¿vos cómo notás que es el servicio? Y mirá, hace una hora que estoy esperando un colectivo para ir al Ministerio de Educación. Tengo que hacer unos papeles y es una vergüenza que esté esperando una hora acá. Más, con el frío y todo. Bueno, o sea, ¿pensás que debería mejorar el servicio, más allá del aumento del boleto y todo esto? Sí, más allá de todo eso, sí. La verdad, las frecuencias de los colectivos, está bien, porque el gobierno no actúa como tiene que actuar. Porque todos los gobiernos de cualquier partido político son todos los delincuentes. Está bien, está bien, se reclaman lo que es justo. Y yo también fui empleado y siempre preveía cuando iba a haber un paro. Yo nunca me daría un paro, pero cuando iba a haber un paro, yo solucionaba mi problema particular de otra forma. Y es la situación que vivimos, ¿no? A las empresas no les alcanza el dinero, hay mucha demanda, digamos, de consumo, de combustible, de cubierta y de muchas cosas. Y el país que vivimos, hay que adaptarse a la situación y seguir para adelante, no hay que bajar los brazos. ¿Se considera, obviamente, que el reclamo es justo? Sí, es justo, es justo. El sueldo no alcanza. Los sindicatos tienen que pelear más por la gente, por el salario. Entonces es justo. Es la situación que vive el país, ¿no? Y no somos ajenos a esas cosas. Lamentablemente las consecuencias las recibe el pueblo. Y no nos perjudicaría a todos los que usamos el coleteo, porque yo soy jubilado y menos mal que toco de cobrar hoy día, porque si no, si tendría que ir mañana y ya no. Claro, claro. Ahí ya no podría ir. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo nota el tema de las frecuencias? ¿Cómo nota que está, digamos, hace mucho que está esperando acá? Las líneas que vienen por acá, vienen los dos juntos. Recién no pasa el uno, pero alguna vez pasan los tres colectivos juntos por acá. Pasa el 17, pasa el 25 y el 32. ¿Y espera mucho usted regularmente? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y más o menos 20 minutos, media hora. Claro, si pierde un colectivo ya tiene que esperar más. Tendrían que venir, que pase uno primero, después los 15 minutos que pasa el otro. Y ya creo que para mí muy mal, porque al final terminamos perjudicados los usuarios, más también los chicos que están en pleno, ya bueno, ya estamos en mayo y bueno, perjudican el tema del estudio. Y bueno, eso tendría que siempre arreglar el gobierno. Claro. Pero siempre los que tenemos perjudicados somos los usuarios, porque dependemos siempre del transporte. Aunque uno no tiene la posibilidad de tener un vehículo propio, pero también si tendría uno vehículo propio también el aumento del combustible. Así que eso sería, creo que para mí está todo mal. Claro, hay que prever también los gastos, ¿no? Gastos extras que por ahí hoy en día no alcanza el dinero. Claro, sí, 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 porque incluso si uno quiere tomar un remí, algo también de la tarifa muy grande. Y bueno, vuelvo a repetir, el que tenemos, el que sufrimos nosotros somos los usuarios.